1. Hola chicos, hoy nos toca un nuevo concepto en el tema de lengua, que es el de los pronombres personales. Para esto es importante que tengáis cerquita el libro por la página 145 en donde vais a encontraros con este cuadrito. Los pronombres personales son unas palabras que utilizamos para sustituir a nombres que se refieren a personas o animales. Como hemos ido viendo con otras palabras anteriores en gramática, pues hemos visto que a veces utilizamos unas palabras singular y otras para el plural. Vamos a ir haciendo una serie de ejemplos con oraciones para que veáis cómo sustituimos esos nombres de personas o de animales por alguno de estos pronombres. Y la oración y el ejemplo es la que siempre nos va a facilitar en entender cuando tengo que utilizar el uno u otro. Entonces para ello, Elena, la profesionita Elena nos va a ayudar con ello. Hola Elena. Hola. Hola chicos. Te voy a decir una oración en la que me tienes que sustituir el nombre que aparece por alguno de nuestros pronombres personales. Si por ejemplo decimos, María y Cristina se van juntas al parque. ¿Cómo podría sustituir María y Cristina van juntas al parque por alguno de nuestros pronombres personales? Pues sería, ellas van juntas al parque. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo para que os quede claro. Si decimos, Cristina estudia todas las tardes. ¿Cómo podríamos sustituir en esa oración a Cristina por alguno de nuestros pronombres personales? Pues en ese caso, como Cristina es una niña solita, pues ella estudia una clase por las tardes. Habéis visto que al final el que lo utilice en singular o en plural, en masculino o en femenino, depende de la oración. Y una cosa muy importante que tampoco se nos puede pasar es, ¿os habéis da cuenta que hemos marcado en color rojo el pronombre personal tú y el pronombre personal él? Cuando son pronombres personales y los utilizamos como tal, tanto la palabra tú como la palabra él tienen que llevar una tilde. Si la palabra él no le ponemos tilde, no es un pronombre personal, es un determinante artículo determinado, el perro. Y en el caso del tú, pues podría ser un determinante posesivo. Bueno chicos, ahora hacemos unos ejercicios para practicar y veréis que fácil es. Un besito.